¡Piñe para el que... para el que tiene el piñe! ¿Vamos a jugar en el 43? Ejito vamos a seguir a jugar en el 43, pero en este partido es ambiciosa. ¡Vamos a jugar en el 4! ¡Vamos al 4! ¡Vamos a jugar en el 3! ¡Vamos a jugar en más! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al 4! ¡No! ¡No! ¡Aber el pego yo todavía! ¡Ach! ¡No! 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 ¡Vis zum nächsten Mal! Gracias por ver el video.